hola qué tal artistas aquí vanessa garcía en este videito que me habían ya pedido algunas personas y si no me lo pidieron pues yo se los quería compartir desde hace mucho rato que es acerca de la preparación para poner la anestesia en nuestros clientes sale lo primero que voy a hacer es empezar digamos que a setear mi mesa de trabajo o sea a dejarla lista con lo que necesito para comenzar con la exfoliación que es el primer paso importante de nuestro procedimiento tengo mis cotonetes tengo mi exfoliante yo utilizo este de la marca de mary kay el time wise ahí está para que lo puedan ver bien es el paso uno de la micro exfoliación micro exfoliante refinador este me gusta mucho porque tiene unos granulitos muy pequeñitos y viene así como en cremita tiene este unos micro aquí los pueden ver estos son los micro exfoliantes aunque se vean así como que bien este inocentes realmente si exfolian muy bien se lo pueden sentir aquí en la piel donde si raspa y ese es el efecto que necesitamos que raspe un poquito la piel porque exfoliamos primero pues para abrir el poro de la clienta para ayudar a retirar todos los excesos de maquillaje todos los excesos de célula muerta y eso obviamente va a propiciar un ambiente de mejor absorción para la anestesia sale también aquí en mi mesa ya dejó seteado o ya dejó listo los algodoncitos que voy a utilizar para limpiar la anestesia mi microdacil con el que humedezco los algodoncitos y también voy a dejar lista la cantidad de anestesia que voy a utilizar sale la voy a poner dentro de mi contenedor esta es la anestesia romantic no es necesario exagerar de anestesia pero si tener una buena cantidad que nos permita cubrir perfectamente bien la cejita ok y por último voy a necesitar mi plástico osmótico para tapar la cejita ok entonces vamos a recapitular si tenemos todo lo necesario cotonetes para aplicar anestesia y exfoliante algodón para retirar el exfoliante microdacil para humedecer los algodoncitos y para plástico o este rollo osmótico para hacer en la oclusión de la anestesia ok ok ahora ya que mi cliente llega lo primero que voy a hacer es aplicar el exfoliante recuerden que el exfoliante es de un color como un poquito más blanco y la anestesia como que es más tornasol más bellecita si ven la diferencia tal vez no se ve mucho pero ahí está esta es mi anestesia porque se ve como más bellecita más tornasol y este es el exfoliante si tienen duda o se confunden de cuál es el exfoliante y cuál es la anestesia pues pruébenla y sientan la y por la que raspa va a ser el exfoliante verdad ponemos una buena cantidad siempre digo que la referencia es como un granito más o menos de un este como de un cacahuate y vamos a aplicar con un cotonete frotando ligeramente deja que el producto haga su trabajo tampoco es necesario sobre irritar la piel solito el producto va a ir haciendo el trabajo de exfoliar y retirar un poquito la célula muerta no es necesario que hagas como movimientos muy bruscos que puedan lastimar a la cliente sale bien exfolia toda la zona que vamos a trabajar dale un poquito de movimiento circular siempre trabaja con un cotonete con uno con un hisopo de algodón no no trabajes con tus dedos pues para cuidar la bioseguridad ahora sí voy a limpiar el exfoliante no es necesario que lo dejen en tiempo de reposo el exfoliante no necesita tiempo de reposo aplicas y retiras suavemente no pasa nada si se quedan un poquito estos granulitos al final se van a ir secando y se van a ir cayendo entonces no te preocupes hay que se queden un ratito no pasa nada los puedes ir limpiando conforme vayas en el procedimiento una cejita limpia la otra cejita limpia también con microdacil siempre vamos de el del medio hacia afuera y ya que tengamos limpias nuestras cejitas y libres completamente de exfoliante ahora sí voy a aplicar la anestesia en este caso estoy utilizando la anestesia romantic para piel cerrada igual la cantidad va a ser más o menos al tamaño como de un cacahuate hay que dejar una capita gruesa cita para que absorba bien no hay que hacer cosas de que nada más le pongamos una embarradita no aplica una buena cantidad y como ya la piel está exfoliada ya quitamos esa capita de célula muerta pues va a penetrar mucho mejor y más rápido nos va a ayudar a hacer un efecto anestésico pues óptimo ideal para trabajar y ya que tengo aquí mi aplicación de la anestesia ahora sí voy a poner dos pedacitos de lo que es el plástico osmótico el playo como lo llamen para que esto no se evapore no se nos oxide con el calor por así decirlo la anestesia o con el ambiente con el oxígeno natural que hay en el ambiente y eso va a ayudar a penetrar mucho mejor ya sólo que va a poner el temporizador por 15 minutos y en lo que estamos esperando el tiempo de la anestesia vamos a ir a otro videito que ya les había grabado pero a preparar todas las mesas de materiales de trabajo para trabajar con higiene y bioseguridad y el evitar la contaminación cruzada si no me hizo ese vídeo córranle a verlo porque es el siguiente paso de este vídeo que estoy haciendo de poner la anestesia y espero que estos tips les hayan servido y pues bueno quedó totalmente a sus órdenes bye bye y